Mucha atención de milagro, se ha salvado un padre junto a sus dos hijos, porque un enorme árbol ha caído, mire usted, sobre su vivienda, esto en la comunidad de Agua Azul, Sierra, en Santa Cruz de Yojoa. Pablo Chavarría, usted a esta hora tiene más detalles de lo que ha pasado, adelante. Buenos días, compañeros, en estudio, buenos días, Honduras, así es. En horas de la medianoche, nosotros pues informamos al pueblo hondureño acerca de una fuerte tormenta que cayó en la zona del lago de Yojoa. Acompañado con actividad eléctrica y fuerte viento, varios árboles cayeron en medio de la carretera, pero vean ustedes, de milagro, se salvó un padre con sus dos pequeños, cuando un gigantesco árbol cayó y partió su casa en dos. Ellos se encontraban orando en ese momento, así que Dios los libró. Voy a conversar rápidamente con Carlos, anoche hablábamos y te veíamos llorar lo que toda una vida te costó, los segundos se perdió y lo bueno que están con vida. Gracias a Dios por el momento que nos permitió seguir con vida, y gracias a ustedes, Pablo, por venir a cubrir la noticia. Sinceramente, pues, les pido ayuda a los bomberos y a otras asociaciones que hay para colaborar con el pueblo que es necesitado. Si pueden ayudarme a alguien en persona, pues también voy a brindar mi número de teléfono, que es 9923-1747. 9923-1747. La verdad que Dios es el que obró y estamos salvos por la gracia. Estábamos, nos encontrábamos orando, estábamos estudiando la palabra con mi hijo, el más pequeño, y pues Dios me libró. Gracias por cubrir la noticia y que Dios les bendiga. Bueno, gracias, Carlos. Es triste porque te costó toda una vida levantar estos bloques, hacer tu casita, y aparte, pues, tuviste un accidente, o sea, pero te mantienes firme, firme, porque Dios es el que te sostiene. Así es, yo hace ya cerca de dos años tuve un accidente, y este brazo izquierdo yo no lo puedo levantar, tuve un accidente en moto que fue trágico también, y no ha sido fácil mi vida, pero confiamos en el Señor Jesucristo, pues, Él nos da la fuerza, la fortaleza. Gracias, Carlos. Bueno, vean ustedes cómo está en imagen, ustedes pueden observar este árbol, nos quedamos ahí, Karen Sierra. Carlos, pues, ha brindado su número de teléfono, le hace un llamado a los bomberos de Santa Cruz de Yohao para que puedan venirle a ayudar a quitar este árbol, a removerlo con las motosierras. La comunidad de Agua Azul Sierra, también el pueblo de Dios que se venga a solidarizar con Carlos Archaga, porque lo perdió todo. Vean ustedes, es impresionante. Cabe mencionar, compañeros en estudio, que en estos momentos, si usted va de Peña Blanca hacia la Uama o viceversa, hágalo con precaución, porque a la altura de la Curva del Diablo, pues, hay un enorme árbol caído, hay tuberías rotas, hay personal, vecinos, están trabajando allá por Agua Azul Rancho, también removiendo, pues, algunas ramas. Los que vienen a turistear, háganlo con mucha precaución, porque hay muchos árboles caídos, también se pueden observar en la carretera CA5. Bueno, gracias a Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, libró a Carlos Archaga y su hijo cuando ellos se encontraban orando, gracias a Dios, pues, solo son pérdidas materiales. A esta hora del día, juntamente con Karen Sierra, de nuevo con ustedes, Ateu Cigalpa. Muchas gracias a nuestro compañero Pablo Chavarrí, nosotros continuamos, porque el licenciado Eduardo Maldonado sigue recibiendo...